Y agüita cristalina y es lo que quiero, fuente de alhambra mora pa' mí adentro, yo graz de cariño sin... Bueno y continuamos aquí en la cofradía, en la caseta de la cofradía del Consuelo, me acompaña la hermana mayor de esta cofradía, Macarena Mellado, bienvenida. Hola, buenos días. Y muchísimas gracias por... Buenos días y buenas tardes ya. Bienvenida y muchísimas gracias por dejarnos este huequecito. No, a vosotros, a vosotros porque es parte de... vosotros sois parte también de la feria, de promocionarla, de darle publicidad a todas las casetas, tanto de cofradía como de otras asociaciones, entonces el gusto es nuestro porque hayáis elegido esta caseta hoy para retransmitir el programa. Bueno, Macarena, ¿cómo va la feria? ¿Cómo se está desarrollando en esta caseta? Muy bien. La verdad que el primer día es flojito, pero es que normal, el miércoles es un poquito... muy flojo, es un día de diario. Y entonces la gente, claro, muchísima menos gente. Pero, por ejemplo, ayer fue un día espectacular. Ni nosotros siquiera nos creíamos... La cantidad de gente que vino, nos dieron la enhorabuena. Estuvimos, pues la verdad, muy bien. A tope, trabajando a tope, no nos dio tiempo a nada. No nos quedó comida ni para nosotros mismos. Pero todo sea por el beneficio, que todo va para la cofradía y la gente, que venimos, que ninguno somos profesionales aquí. Y todo lo damos, todo lo que podemos y todo lo que sabemos lo damos, pues para que esto siga adelante, para que la cofradía siga adelante. Y para poner un jueves santo en la calle, que no es tarea fácil. Bueno, ¿cuántos años llevo ahí montando esta caseta? Pues aproximadamente unos 24 o 25 años. Se dice pronto, pero son un montón de años. Son muchos años. Yo llevo 22. Yo he estado en mi caseta número 22, caseta de agosto. Muchísimos años. Entonces, poco a poco, la experiencia de un ritmo de caseta, pues eso sí. Eso sí, lo llevamos más, un poco más el vicio de un año a otro. Se van cogiendo cosas a mejorar, cosas a seguir. Y entonces, eso es muy importante. Siempre hay nuevas incorporaciones, gente que nos ayuda, vecinos, cofrades, que son el manaco, capiruchos, la gente del barrio. Y, hombre, esas manos que prestan, que también son manos muy voluntarias, sin ser profesionales tampoco, aprenden de nosotros y nosotros aprendemos de ellos. Entonces, esos 24 años, pues nos da una experiencia, digamos, más de unión y de decir, yo hago esto, yo se hace lo otro, yo te ayudo y yo voy a aprender, que es lo que es la profesionalidad, es lo que es hostelería, que no tenemos ninguna. Es como hemos hablado con todas las cofradías, o pasa lo mismo. Esa fe que os une, al final, hace que se hay una gran familia, se hay amigos, todo, ¿no? Claro, aquí también, en esta cofradía, hay familias enteras, metidas tanto en la directiva como en lo que son toda la cofradía, no solo la directiva, cofrades, muchas familias cofrades, y, bueno, eso es muy importante. Hermandad, pues sí, hermandad como todas las hermandades, como todas las familias, como todos los equipos, hay roces, pero es normal porque son días de mucha presión, mucha gente. Bueno, pero el roce es lo típico que pasa en la familia. Pero es normal. Pasa algo y al ratillo se nos ha olvidado. Pero después, al final del día, cuando ya comemos al final del día, decimos, uff, esto es por el Cristo con la Virgen. Claro que sí. Que nos ha echado un, la Virgen nos ha echado un manto y el Cristo nos ha ayudado. Y nos damos un aplauso, todos, llevamos este año, todos los días, al acabar el día, nos damos un aplauso porque yo creo que... O lo merecéis. No lo merecemos. Los pobres. Sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos encontrar aquí en esta caseta? ¿Qué comida podemos... Bueno, el mejor ambiente todavía está empezando a llegar a la gente, pero ¿qué comida podemos encontrar en esta caseta? Aquí, bueno, lo básico es que aquí toda la comida es casera. Empezamos desde las 9 de la mañana, estamos haciendo tortillas de patatas, estamos haciendo los revueltos, estamos haciendo las porras, el lomo a romero, que llevamos muchos años haciendo el lomo a romero, que antiguamente se llamaba lomo al consuelo, pero como la gente empezaba a preguntar, ¿y qué lleva? ¿y qué lleva? Pues el lomo a romero y todo el mundo sabe lo que lleva. Claro. Y, bueno, la paella, que viene muchísima gente aquí a comer paella. Es que hay muchísimas cosas, están las gambas, este año tenemos las gambitas blancas de Huelva, entonces hemos quitado el langostino, que está más eso, y el puñadito de gambas blancas cocidas también por nuestras mujeres, pues también está teniendo mucho éxito. Toda la comida es casera, entonces no te puedo especificar algo que... Bueno, tendrá un plato estrella, por lo menos que te guste a ti, ¿no? Puf, a mí me gusta todo. La paella es verdad que no la probamos, no nos da tiempo a probarla. Porque vuela, ¿no? Porque vuela, y ayer, por ejemplo, se hicieron tres paellas grandes, y eso, son muchos platos, son muchos platos. Y, bueno, la porra aquí a la gente le encanta, no sé por qué. ¿Plato típico antequera? Carmen Díaz, que es la que hace siempre la porra, tendrá una mano especial para la porra, pero es verdad que sale mucha porra. Y las tortillas de patata, pues ya te digo, como son caseras, que están desde las 12 de la mañana haciendo tortillas de patata, pues la gente cuando prueba la tortilla dice, esto es una tortilla de patata casera, casera, recién hecha. Entonces, la verdad que eso también lo agradece mucho la gente. Claro que sí. Bueno, Macarena... Y a mí gustarme todo. Todo, todo. A mí todo. Y si no solo nada, pues nada. Claro que sí. Todo está bueno porque está hecho con mucho cariño, con mucha elaboración, con mucha paciencia, y ya está. Está todo bueno. Bueno, Macarena, recién, recién estrenada, esa hermana mayor de la cofradía del Consuelo, ¿cómo se está desarrollando este nuevo paso que da en la cofradía? Porque llevo muchos años, pero... Yo llevo muchos años de cofradía, 22 años, pero de hermana mayor llevo un mes. Entonces, pues la verdad no me ha dado tiempo a hacerme la idea de lo que son proyectos nuevos para lo que es toda la cofradía, los grandes, proyectos de gran envergadura, no da tiempo, porque ha sido hacer el nombramiento y nos hemos tenido que poner a preparar una caseta, que no se prepara esto en dos días, y bueno, preparar el día de la festividad de la Virgen, que también es un acto muy importante para la cofradía, que nuestra, la titulada, que la Virgen del Consuelo, se merece todo y mucho más. Y entonces, son muchas cosas. Entonces, no me ha dado tiempo a decir, soy la hermana mayor, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. A relajarte y a asumir el puesto, ¿no? Eso. Entonces, ahora mismo es la caseta y cuando pase la feria, que es una cosa muy importante para nosotros, porque todo lo recordado va para un Jueves Santo, el Día de la Virgen, y entonces ya a partir de ahí empezaremos, empezaré un poco a creérmelo. Como arrancar motores, ¿no? No a creérmelo, sino a saber cuál es mi puesto y qué es lo que tengo que hacer y al frente de que estoy y todo eso. Ahora mismo soy una mamá. Soy una mamá, es verdad que me preguntan mucho, ¿qué te parece? No sé, pero yo ahora mismo me siento una mamá. Tengo un equipo que básicamente somos los mismos, hay algunas incorporaciones nuevas, pero básicamente somos los mismos. Y, no sé, yo soy una mamá. Yo soy una carena millado, no soy la presidenta, soy una carena, una mamá de la cofradía, aunque esté a la cabeza, soy la cabeza visible. Pero ahora mismo, para aquí, para esto, soy una mamá. Bueno, el día 4 tiene lugar esa toma de posesión oficial de tu cargo, ¿no? Sí. El día 4 de septiembre, la festividad de la Virgen del Consuelo, que es nuestra titular. Este año, pues, se ha decidido hacer un trigo, donde cada día va a ir dedicado a una parte muy importante, las tres iguales de importantes de lo que es esta cofradía, que el primer día va dedicado a los niños, pasarán debajo del manto de la Virgen del Consuelo, que es muy tradicional, ya desde hace varios años. El segundo día va a ir dedicado a los jóvenes, donde se hará una oración especial, por lo que es María cuando le pide a Jesús que haga su primer milagro, la boda de Caná. Y el tercer día es María al lado de la cruz de su hijo, y es cuando toma posesión la nueva Junta de Gobierno, y posesión de mi cargo como hermana mayor, de toda la Junta de Gobierno. Y, bueno, esperamos que todo el mundo asista, todo el que pueda asistir asista. El beso a mano este año va a ser durante todo el día, no es solo después de la toma de posesión en la Eucaristía, sino que va a estar todo el día. Abierto para quien quiera ir, ¿verdad? Para que la gente que no pueda ir, porque eso es muy tarde ya, después de la Eucaristía, es verdad que son horas tardes, que se hace las 10 y las 11 de la noche, pues desde las 12 de la mañana rezaremos el ángelus y la Virgen estará expuesta para que todo aquel que quiera, pues le bese la mano y no tenga que ser una hora especial para venir a verla. Y esos tres días, por supuesto, la Virgen estará expuesta y para todo, para todo el mundo, para toda la cofradía, para todo el barrio San Pedro, que es muy grande, es muy importante para nosotros y, bueno, para todo el pueblo de Antequera, que nos debemos también a ello. Claro que sí. Bueno, lo importante es que la gente venga a esta caseta, disfrute del buen ambiente y, sobre todo, consuma, porque todo ese dinerito que sacáis a lo largo del año, bueno, en esta feria, perdón, lo destináis a lo largo del año a hacer todas las actividades que hacéis, todos los proyectos, para ese Jueves Santo, ¿no? Sí. La mayoría de todas las actividades que hacemos, todo el beneficio es siempre para mantener ese patrimonio, engrandecerlo más, para que nuestros titulares en sus tronos vayan lo mejor posible, para que ese cuerpo procesiona, váyate bien lo mejor posible, para que el Jueves Santo sea un día grande para nuestros titulares, para nosotros y que la gente en la calle, pues, vea una estación de penitencia en todos sus aspectos, no solo en el aspecto de que el trono vaya más bonito o menos bonito, sino para que vaya a ser una auténtica estación de penitencia. Entonces, ¿proyectos? Pues sí, hay proyectos. Cuéntame, cuéntame los proyectos. Bueno, proyectos en sí, estamos realizando aquí un cuartito, que es para meter todo lo que es el tema de casetas y demás, y son lo que son también horquillas, lo que son velas, meterlo todo aquí, para que, bueno, lo que tenemos aquí detrás, que es el cuarto de los tronos, pues eso esté como cuarto de los tronos y que a esa hermandad, que hagamos allí nuestras reuniones, que tengamos un museo para que el patrimonio que se pueda tener a la vista lo tengamos lo más visible posible para que el que venga, pues lo vea, que antes que empezamos a acumular cosas y ya es un cuarto de chismes, no es un cuarto de tronos. Entonces, pues un poco desocupar todo lo que no tiene, puede estar guardado en otro sitio y se está haciendo esto. Y después, como proyecto en sí, el cuerpo profesional, lo que son túnicas, hace falta, llevamos varios años, eso no es mío, eso ya la antigua hermana mayor, la anterior hermana mayor, empezó a moverlo porque es verdad que hace falta túnicas nuevas, cambiar esas túnicas, porque con los años y con el tiempo, pues todo se deteriora y entonces queremos, pues lo que es el cuerpo profesional, el tema de túnicas, pues seguir en ello, seguir lo que empezó Bici, hacerlo ya patente que la calle, claro. Y después, bueno, el trono del Cristo, se ha terminado una gran parte del trono del Cristo, todavía queda, quedan cartelas, quedan cosas que hasta verlo al 100%, queda mucho, pero bueno, poco a poco. Se verá, al final se verá. Y bueno, mi Virgen del Consuelo, porque yo soy mucho de la Virgen del Consuelo, yo creo que también se merece, me van a pegar porque son las que decís, bueno, pero yo creo que se merece un trono, lleva un buen trono, pero se merece un mejor trono para esa Virgen del Consuelo y para ese Jueves Santo y que no sea solo el Cristo, que los dos son importantes, pero que esa Virgen también se merece, pues, ese proyecto de trono, aunque sea el proyecto, un proyecto de trono al 100% para esa Virgen del Consuelo. Bueno, ahí la apuntáis, ¿no? Ahí te la apuntas. Ahí me la apunto, ahora. Para desarrollarlo en el futuro cuando se tenga un poquito más de dinero, ¿verdad? Por supuesto, cuesta mucho, cuesta mucho, cuesta mucho, de lo poquito que se saca hay que guardarlo como aquel que dice en una huchita, porque siempre hay cosas que restaurar, cosas que no te, gatos que no te, gatos que no te esperas, pero bueno. Claro, cosas urgentes que siempre hay, pero bueno, ahí vamos a ver si podemos hacerlo. Claro que sí, se conseguirá. Bueno, Macarena, muchísimas gracias por acompañarnos, enhorabuena por ese recién estrenado cargo. Gracias, gracias. Y gracias por dejarnos este hueco para retransmitir a los antequeranos y antequeranas, pues, esta Feria de Antequera. Vale, muchas gracias a ti, Rocío. Bueno, nosotros seguimos aquí en la Cofradía del Consuelo, transmitiendo todo lo que acontece, tendremos mucho más protagonistas en esta silla. Hacemos un pequeñito alto publicitario y seguimos. ¡Gracias!